¿Qué es Taiyaki Brothers? Que nos trajiste Que la producción está como loca Sí, sí, no va a durar mucho Pero bueno, claro, para que la gente se dé un poquito cuenta que es Es básicamente muy similar a los waffles, ¿no? Sí, es muy similar La masa es un poquito más esponjosa que la de los waffles Sí Pero básicamente es eso y la forma del pez Tai Claro, en el caso de ustedes es en formato pez ¡Gracias! Gracias por ver el video.